Dios me ama, Dios me quiere arriba, Dios me quiere feliz, me quiere victoria, me quiere peleando la buena batalla, de la fe. Vamos a la palabra, ¿quieren? Aquí lo que hacemos es eso, predicar la palabra, enseñarla. La palabra de Dios. Levanta tu Biblia conmigo, levántela bien en alto, diga, esta es mi Biblia, y es la palabra de Dios. Lo que significa que todo lo que está aquí escrito salió de la boca de Dios y es la verdad. Amén. Denle otro aplauso si lo cree. Es la verdad. No es una verdad, es la verdad. Yo les he explicado y se los vuelvo a preguntar a ver si ya lo entendieron. ¿Dios es todo poderoso? Sí o no. Sí. ¿Eso quiere decir que Dios todo lo puede? Sí. Entonces pregunto, ¿habrá una cosa que Dios no puede hacer? Sí. Estoy entendiendo bien. ¿Hay una cosa que Dios no puede hacer? Sí. Sí hay. Para los que dijeron que no, sí hay una cosa que no puede hacer. Es más, si yo se los explico, aunque quiera, aunque quiera, aunque quiera, no puede. Así de tremendo es eso, que él no puede hacer. Aunque él quiera, Dios quiera, no lo puede hacer. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí lo entiende? Diga conmigo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosas? Bueno, los que dijeron sí, ya lo saben. ¿Qué es lo que Dios, aunque quiera, no puede hacer? Mentir. Dios no puede mentir. ¿Sí? Y ahorita que el Señor me está viendo como siempre me ve a estar con los ángeles diciendo, ahí está ese riqui. Otra vez diciendo que yo no puedo dar, ¿eh? Le voy a meter unos calambres para que se la quite. ¡Fum! Se nos apareciera aquí el Señor Jesús. ¡Wow! Yo creo que nos iba a tardar no sé cuántos años en calmarnos. Sí, años. No un día ni una media hora. Pero ya cuando nos calmáramos, entonces él iba a poder hablar, ¿verdad? Porque hoy vamos a estar adorándole y todo. Va a voltear, le iba a guiñar los ojos a los ángeles así. Y Dios nos decía aquí, ¿qué les parece el hermoso miércoles por la noche que les he dado? Ninguno, ¿verdad? Y vamos a poder decirle al Señor, eh, eh, te equivocaste Dios. O sea, es domingo, no te pases, no nos quieras chamaquear como me dicen por ahí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios día conmigo, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué crees que va a pasar cuando las palabras miércoles por la noche salgan de su boca? Se va a hacer miércoles por la noche. A cambiar las agendas, a cambiar todo. Ajá. Si Jesús te dice, ahorita aparece aquí y te gusta el cielo rosa que te di, ¿qué le va a pasar a nuestro cielo azul? Se va a hacer rosa. Porque Dios lo dijo. Salió de su boca. Dios no puede mentir. ¿Sí me entiende? Porque absolutamente todo lo que salga de la boca de Dios se hace. Él es Dios. ¿Sí me entiende? Por eso no puede mentir. Aunque Él quisiera. Sí me explico. Ahora, ¿qué tiene eso que ver ahorita? ¿Qué tienes en la mano? La palabra de quién? De Dios. Entonces, todo lo que está aquí adentro, más de 3,500 promesas. ¿Para quién son las promesas de Dios? No, 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 no. Para mí. No, 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 mis chavos, ¿qué les pasa? ¿Para quién son las promesas de Dios? Para ti. Hechas por tu Padre. Por aquel que te ama tanto, tantísimo que prefirió entregar a su único Hijo antes que perderte a ti. Antes que perderte a ti. Me gustó ahorita que hicimos la Santa Cena, en los versículos que usó ahí en el libro de Romanos, la misma arma. Nos habla de justicia. Diga conmigo justicia. ¿Sabe usted que la justicia y la misericordia son enemigos? No lo sabía, a lo mejor nadie se lo había enseñado. Son enemigos. Son antagónicos, por así decirlo. La justicia y el amor, porque la misericordia es el amor. La gracia, gracia, misericordia, amor, son una cosa. Justicia es otra. Justicia es otra. ¿Sí me explico? Justicia es que se le dé a cada quien lo que se merece. Es la definición de justicia. Si hay aquí alguien, ah, pues tenemos abogados, dos abogados acá. Es la definición clásica de justicia, ¿no? Que te dan en la universidad. Que se le dé a cada quien lo que merece. ¿Ok? Y qué te, bueno, no voy a decir que te merecías tú, no te quiero balconear, pero yo, Ricky Ricón, yo me merecía la muerte. Yo me merecía irme al infierno por todas las cosas que estaba haciendo con mi vida. ¿Sí? Feas. No solo chiquitas y grandotas, porque la paga del pecado es muerte. Y lo mismo es una mentira que algo muy fuerte, como un asesinato para la justicia de Dios. ¿Sí? Entonces yo me merecía la muerte. Pero, oh, sorpresa, sorpresa. Jesús te ama tanto, tantísimo. Tú te merecías la muerte. Y Dios te ama tanto, tantísimo, que no quiere que te vayas al infierno. No quiere que te pierdas. Para Él. Como Él es Dios, pues bien fácil. Él podía haber dicho, pues pásale por acá. Que nadie vea. Tú eres mi cuate por acá, ¿no? Como hacen los políticos o los gobernantes. Eso no es justo. Eso no es justo. Dios no se puede negar a sí mismo. Dios es justo. Dí conmigo, Dios es justo. Entonces, su amor quería que yo me salvara. Pero su justicia decía, pues no lo puedes salvar, se merece la muerte. ¿Sí ven el conflicto? ¿Sí lo expliqué bien? Entonces, y dio el plan más maravilloso y el único que lo podía idear es él. Envió a su hijo, su único hijo. Dios mismo se hizo hombre, se hizo carne y pagó. Dí conmigo, pagó lo que yo me merecía. Pagó todos mis pecados. Y dígalo, pasados, presentes y futuros. Todos. Eso es todos, ¿no? Si decimos, pagó todos mis pecados, pero resulta que no pagó los de mañana, pues entonces no los pagó todos. ¿Sí? ¿Sí me va entendiendo? Ahora, que quede bien claro, y es algo que estamos aprendiendo aquí. Esto no quiere decir que tenemos permiso para pecar. No, no, no. Que el futuro lo tengamos asegurado, ¿sí? Es gracias a que ahora somos hijos de Dios nacidos de nuevo. Hijos de Dios nacidos de nuevo. ¿Quién eres tú? Dígalo conmigo. ¿Yo soy? Un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿Qué le pasó a tu vieja mujer, a tu viejo hombre? Murió. ¿Verdad? El trance, el mentiroso, el ladrón, el asesino, lo que fuéramos. Adúlteros, lo que fuéramos. ¿Sí? Drogadictos. Ese quedó muerto. Muerto en la cruz. Si vamos siguiendo, me van siguiendo. ¿Sí? Y entonces resulta que ahora eres un hijo de Dios nacido de nuevo. Se ganó por ti con la muerte de Jesucristo, tu entrada al cielo. Dice la Escritura de una vez y para siempre. Para siempre. Entonces, Ricky, Ricón, ¿y si vuelvo a pecar, sí me voy a ir al cielo? Sí. ¿Y si peco tres veces más, me voy a ir al cielo? Sí. Entonces, ¿puedo pecar las veces que quieras? No. No. Entonces, no entiendo, Ricky. Porque antes eras un pecador, como yo. Los pecadores pecan. Diga conmigo, los pecadores pecan. Es lo que saben hacer y les gusta hacerlo. Yo soy un hijo de Dios. Caigo. No soy un pecador. ¿Y qué dice la Biblia acerca de los justos? Levante la mano a los justos, los que nos vamos a ir al cielo, seguros. Levántela bien en alto, entonces. No lo dude. Levanta la mano a todos. Eso. Ahora sí, bájala. Sí. ¿Y qué dice la Biblia acerca de ti? Siete veces cae el justo. Y siete veces se vuelve a levantar. Tú no fuiste dejado por Dios en este mundo, ¿sí? Para vivir una vida de amargura, de dolor, de pecado y estar ahí todo lamentándote, todo condenado, condenada, enfermo, enferma, pobre, ¿sí? Llevar una vida miserable. El valle de lágrimas. El famoso valle de lágrimas. Aquí ya sabemos que Dios, que tanto, tanto te ama, te dejó en este mundo para que atravieses el valle de lágrimas. Pregunto. Dios, que tanto te ama tantísimo, que entregó a su único hijo, te habrá dejado en el mundo. ¿Qué es la pregunta que yo me hago? Digo, pues si ya pagó todo, ¿para qué me dejó aquí? Si allá con él todo está chévere. No hay pecado, no hay dolor, no hay muerte, no hay lágrimas. ¿Sí? Está padrísimo. Ahí está mi papá, mi mamá, mi hermana, mi cuñado, mi otro hermano, ahí está mi abuelo, ¿sí? ¿Sí? Estos cuates se le están pasando padrísimo. ¿Para qué me dejó Dios aquí? Si ya pagó. Si compró, compró mi vida con lo más precioso. Compró tu vida con lo más precioso que tiene su propio hijo. ¿Para qué te dejó aquí? Tan valioso, tan valiosa eres tú. ¿Sí? Este mundo lo único que está haciendo es depreciarte, que tú lo creas, que no sirves, que no vales, que eres poca cosa, etcétera, etcétera. Y todo eso son mentiras. ¿Cómo sé que son mentiras? Porque ninguna de esas está aquí, que es la verdad. Aquí dice tú quién eres. Lo dice Dios. Y si Dios lo dice, cuando Dios diga el cielo será rosa o es rosa, va a suceder. ¿Sí? Pero aquí ya está dicho quién tú eres, su especial tesoro. Dicenme, ay, gracias Señor, porque soy tu especial tesoro. Dice que eres su amado hijo, hija. Y le grá, Señor, porque soy tu amado. ¿Sí? Amado. Dice su voluntad, acompáñeme a tercera de Juan. La tercera carta de Juan es al final de tu Biblia, antes del Apocalipsis. ¿Sí? En el verso 2, la primera palabra, ¿qué dice? ¿Cómo te dice el Señor? Amada, amado. Amada. Ya nada más piensa en eso, eso ya es para salir de la reunión, ya se podría hacer una prédica de un día. Dios todopoderoso, Dios soberano, amo, dueño y creador del universo. El que diga lo que él diga se hace. Y dice que tú eres su amado, amada. Dios no se anda por las ramas, Dios no miente, Dios no se arrepiente. Lo que él ha dicho, eso va a ser, lo que él ha hablado, eso va a suceder. Y si tú eres el amado, la amada de Dios, pues ya es mucho que pensar en eso. Pero tenemos un adversario que se ha encargado durante toda tu vida, de que no creas eso. De que creas que este mundo es un valle de lágrimas, de que viniste aquí a sufrir, de que bla, 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 y que no se puede, y que no sirves, que no vales, que eres poca cosa, que echaste a perder todo. Pero esa no es la verdad. Aquí dice, amado, y por si fuera poco, le sigue. Hay gente que me dice que yo no sé, será la voluntad de Dios que yo sufra, será la voluntad de Dios este problema que tengo, a lo mejor Dios me envió esta enfermedad para... A ver, espéreme, aquí está la voluntad de Dios, si tú no la conoces, te invito a que la conozcas. Amado, yo deseo, yo deseo, imagínate Dios diciendo yo deseo. Dios tiene un deseo. ¿Te imaginas? Dios tiene un deseo, es un anhelo, un deseo de Él. Que tú, que quién? Que yo. Ese es el deseo de Dios, que tú seas prosperado, para empezar. Y te dice, en todas las cosas. ¿Y cuáles son todas las cosas? Todas. 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 Emocionalmente. En tus emociones, en tu cuerpo, en tu economía, en todo. Y por si queda duda, en lo del cuerpo dice, y que tengas salud. No que estés enfermo. Así que es la voluntad de Dios esa dolencia que estás enfrentando. Ese problema. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ningún problema. Ni los heredados, ni los congénitos. Nos han enseñado que una enfermedad que viene heredada, viene del niño, nació así. Pues ya, ¿qué le hace? Pues así nació. Así quiso Dios que naciera. ¿Dios quiere eso? No. No. Dios. Pero tú no entiendes, Ricky. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar, lo hemos estado explicando. Llevamos una serie de conferencias desde que empezó el año, ¿se acuerdan? Les he dicho, la verdad. Vamos a ver la verdad este año. Acabamos de terminar tres conferencias sobre la verdad en la salud y la salud. sanidad. Y esta que viene, la de hoy y las que siguen van a ser la verdad en la guerra espiritual. Tienes que enterarte que hay una guerra. Porque ahí están las respuestas. Así que te dice, yo deseo que tengas salud. Yo deseo que tu alma prospere, así como prospera tu alma. ¿Qué es el alma? Tus emociones, para empezar. ¿Andas triste? Enojado. Eso no es voluntad de Dios. Ni la tristeza ni la depresión son voluntad de Dios. Aquí está clarito. Así que si tú llevas tiempo peleando con una depresión, este es el inicio de tu victoria. Que sepas primero que no es voluntad de Dios. Que esa depresión, esa tristeza está en tu vida, en tu corazón, por otro motivo. No el de Dios. Y si tú alineas tu vida a la palabra de Dios, yo te declaro en victoria. Vas a obtener la victoria. Claro que sí. Diga conmigo, claro que sí. En el nombre de Jesús. Lo creo. Si lo creo. Si lo creo o no lo creo. Bueno, pues denle un aplauso al Señor. Y este es el fundamento. Este es el fundamento. ¿Sí? Lo que estamos poniendo. Para entender lo que sigue. Hemos aprendido que ahora como hijo de Dios nacido de nuevo, el viejo hombre, la vieja mujer, ya no existe. Dí conmigo, mi viejo yo, ya no existe. La pregunta es entonces porque a veces todavía me comporto, ¿verdad? Me salta el gorila ese, ¿no? De repente me sale ese viejo yo. La respuesta es sencilla. Muy sencilla. Tú fuiste dejado en este mundo, en eso estaba. Primero voy a regresar tantito para terminar eso. ¿Sí? Porque Dios te ama y Dios sabe que sí puedes hacerlo. ¿Sí? ¿Hacer qué? Cambiar este valle de lágrimas en un manantial de vida eterna. Dios le puso a propósito a tu estancia en este mundo. Diga conmigo en este mundo. Mientras voltea al que está a tu lado, dile, eres un campeón, eres una campeón. Dile, eres un hijo de Dios. Tienes propósito. Dile, anímate, anímate. Anímate. Me encanta la palabra anímate. ¿Sí? Porque viene de ánima, viene de espíritu. ¿Sí? Y la mejor, mejor definición que yo entiendo por los, por lo menos para nosotros de animado, quiere decir poseído por Dios. Déjate poseer de Dios. Anímate. Dios está contigo. Dile, Dios está contigo a alguien. Dile, Dios está contigo. Ahora, dile, ¿y si Dios está contigo? Tú contéstale, ¿quién contra mí? Ahora, ¿lo creen o no lo creen? Sabe que está en la Biblia, ¿verdad? ¿Sí sabe? ¿Y quién que no sea el yo ni la super me puede decir en dónde es la Biblia ni el individuo que está allá atrás? ¿Quién me puede decir dónde está en la Biblia? ¿Quién me puede decir porque saben que está en la Biblia, pero... ¿Sí? Tener un arma que no sabes usar no sirve de nada. Les va a pasar como a los, a los de una ciudad que le dijeron los, los abonitas llegaron y les dijeron, sí, hacemos la paz contigo porque saque el ojo derecho cada varón. Y los otros no... Espéranos, danos siete días, ¿no? Para ver si alguien viene a socorrernos y enviaron a pedirle ayuda a Saúl. Pero esos cuantos no sabían ni quiénes eran ni nada, no sabían dónde estaban. Romanos 8, 15, no 31. 31, 15 es otro. Romanos 8, 15 dice que no hemos recibido el espíritu de adopción. Digo, el espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos ahora, Padre. Pero en el 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues vas a decir a esto? Dios te dice, a ver, ¿estás en problemas? ¿Vienes a mí? ¿Estás llorando ahorita en la oración? Ay, Señor, ayúdame. Bueno, ¿qué pues vas a decir a esto? Yo estoy contigo. ¿Quién contra mí? Es como lo que les dije hace rato, oye, con que Dios te diga amado, es para que lo creas, si lo crees. Pero hay un cuate que se llama Satanás, el diablo, que se encarga... No, no, es cuate, ¿verdad? Exacto. Y fuera tu propio. Gracias, perdón por eso. Hay un individuo malvado, ¿sí? Satanás, que llega a robarte. ¿Qué pasa? Le pasa al sembrador con el sembrador, enseguida viene el diablo Satanás a robar. Que no te sientas amado. Que ahorita en la pérdica está diciendo, oh, hombre, pues sí soy amado. Pero el otro dice, no, 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 ¿cómo vas a ser amado? Acuérdate, ¿cómo vienes? Acuérdate lo que pasó ahorita en la mañana, ayer en la noche. La bronca, lo que debes. Acuérdate que hay que pagar mañana. Para que se te quite lo que sientas amado. Y también, si Dios es contigo, nos lo sabemos. Pero no. Acá el único que agarra dice, yo sí, yo no sé tú, Ricky, pero yo sí lo creo. Dígame, amigo, Ricky, yo sí lo creo. Si tú no lo crees, dígame, allá tú. Pero yo sí creo que Dios está en mí. Y que por eso, nadie puede enfrentarme. Nadie. 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 Dios me ha dado una tarea, nos ha dado aquí en los ministerios, una tarea importantísima. Los ministerios, palabra de honor. Nuestra visión es que está en la Biblia que al final nadie necesite un maestro. Nadie necesite ser enseñado y que le digan, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Está ahí en la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31, 34. Pero que para que suceda eso, la gente tiene que ser liberada, sus hijos, de una mentira. Están engañados. Porque todos dicen o creen saber que están en guerra y que Satanás es su enemigo, bla, bla, bla. Pero a la hora de los trancasos, van con Dios o vamos con Dios o van con Dios y a llorar y Dios. Nunca han jugado con sus hijos o alguien contigo de, yo sé que estás tú acá y te tocan y se voltean. Entonces tú volteas y le dices a un cuento, ¿qué onda? Y el otro te dice, no, no, no. Porque el que te tocó fue otro, ¿no? ¿Sí han jugado eso? Hacerle así a alguien. Y el otro voltea. Así es nuestra relación con Dios. El que te mete en problemas, el que te está robando, el que te está haciendo la guerra, es Satanás. El que te pega. Y tú te volteas, Dios, Dios, espérame. ¿Sí? No es con él la cosa. No es con Dios la cosa. ¿Me entienden? Por lo menos a los hijos que ya vamos avanzando. A los que ya vamos avanzando. Yo estaba en una congregación de las que pusimos. Y todas las veces pedía testimonios y pasaban. Allí así les encantaba pasar a dar testimonios. A la hora de los días. Y eso los he platicado porque decían, Dios, acá me hizo y yo me devolvió y me asaltaron y me devolvieron. Unos milagrosos. Yo soy el único que vende. Robaron al de acá, pero a mí no. Unos milagrosos. Se me apareció dinero. Pero yo con el micrófono sosteniéndoles mientras ellos dicen estas cosas. Pongo mi sonrisa acá así hipócrita porque por dentro estoy haciendo una rabieta. ¿Por qué? Porque como yo les enseñé a poner su nombre en los sobres y todo. Y este está acá diciendo, Dios me hizo. Y yo por dentro le digo, Dios, este no diezma. Y tú le haces unos milagrosos. Y al rato otro y otra y otro. Y me la pasé años. De veras. Fueron años. De veras. Hasta que como al cuarto año por ahí, no sé cuánto. Estaba yo en mi... Ya, ya hasta lo... Ya me era rutina. Ya sabía que era mi rutina de mis panchos espirituales. Acá que nadie sabía. Sí. Los testimonios pasaban. Yo iba a empezar a hacer mi pancho por la persona que iba a dar su gran testimonio. De veras, bonitos. Y entonces Dios me dijo, mira, ¿quiénes son? Entonces empecé a ver. Me di cuenta que eran los mismos. Siempre. ¿Sí? Pero ya, caray. Dios me dijo esto. Y pon atención. Ricky, yo no me voy a negar a mí mismo. Nunca. A pesar de lo que ustedes saben. Si tú eres infiel, dice el Señor, yo permaneceré siempre fiel. No me puedo negar. Es otra expresión de su gran, gran amor por ti. Así tú la riegues, Él va a seguir siendo fiel. Así que mi pueblo clama a mí. Y yo le respondo. Cada quincena, ya en los quince días, no tienen ni para comer y claman a mí. Bueno, pues tengo que hacer un milagro. Y yo, ay, Señor, sí es cierto. Pero esa no es mi voluntad. Yo los quiero arriba. Yo los quiero adelante. Yo quiero que sean ellos los que prestan. Yo quiero que ellos vayan adelante, no que me estén chillando y chillando cada quincena. No me importa. Yo soy bueno. Yo lo voy a hacer. Dijo el hombre rico. El joven dijo, maestro bueno. ¿Qué debo de hacer? Y Jesús lo reprendió. Dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Qué te pasa? ¿Me quieres ser la barba? ¿Qué? Bueno solo uno. ¿Y ese es? Dios. Bueno solo uno. ¿Y ese es? Dios. O sea, que ahí te va otro. Les he hablado de los ojitos, ¿verdad? De su panel de control, de sus emociones, de sus conflictos. Le pido al Espíritu Santo y pídeselo tú también que la próxima vez que te encuentres medio pensando, a punto de pensar que Dios es malo, que Dios no es justo, que es una injusticia, que no es justo lo que te está pasando, que sea un foquito. Aguas, aguas. Ya te tragaste una mentira, ya te tragaste algo que el diablo te aventó y se lo quieres echar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? La voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable y es para ti. Él te quiere más que vencedor. No estoy diciendo que no vas a tener problemas. Cada vez vas a tener más y más suertes. Y no le tenga miedo, ¿sí? Pero de todos ellos vas a salir, ¿cómo? Dígalo fuerte. Más que vencedor. ¿Por qué? Porque Él me ama, dígalo. ¿Por qué Él me ama? Porque si le empiezo a creer su palabra, voy a caminar en victoria. En victoria. ¿Sí? Así que Dios te dejó en este mundo con un propósito. Te dejó en este mundo con un propósito y es cambiarlo. Tú eres un hacedor de historia. Tú no estás aquí para ser un cartero, un policía, un arquitecto, un licenciado. No, no. Nada más de casa. Para hacer un plan de retiro, comprar una casa. Insisto, todo eso es mundano. Se nos ha vendido. Se nos ha vendido claramente. Vamos al libro de Mateo. Bueno, San Mateo está tantito antes. Dábamos en las cartas. Regresemos a los... Bueno, Mateo es el primer evangelio. Mateo 6. San Mateo 6. Mateo 6. 6. 25. Por tanto, os digo en el verso 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por tu cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Tu vida y tu cuerpo, Dios los cuida. Mira las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú? ¿Mucho más que ellos? ¿No vales tú? Bueno, yo me acuerdo que antes no creía yo que valía eso. Yo en el espíritu de condenación me agarraba así, luego, luego. Híjoles que anoche me las troné, pero bien sabroso. Uy, y antier le robé a un cuate. En cuenta se dio, pero pues... ¿Sí? En este mundo, te enseñan cosas. Mi papá, mi papá natural, me enseñó a robar. Y no era un ratero ni nada de eso. Teníamos una tienda de telos en el centro de la Ciudad de México. Y ahí se vendía por, en aquella época, por kilo. Teníamos unas básculas. Y entonces él me instruyó, me dijo, mira, agarra una de los pesos y se los pones acá por aquí. Pese más. Ya se te dice, no me dice, ay, ay, no me fijé. Y lo quitas. O sea, para darles menos tela, ¿me entiendes? Yo era un chamaquito de seis años, siete. Oh, entonces ya mi papá me dice. El que no tranza, no avanza. ¿Sí? Ese es el mundo. Ese es el mundo. Te dice el Señor eso. Verso 31, no te afanes, pues. Diciendo qué vas a comer, qué vas a beber, qué vas a vestir. Porque los gentiles, los incrédulos, diga conmigo, incrédulos. ¿Incrédulos a qué? A Dios, a la palabra de Dios. Los que no creen en Dios. La gente que no le tiene temor, ellos buscan y andan correteando todas las cosas. El dinero, la salud, todo, todo, todo. Hacen trampas, fraudes, etc. Pero, ¿vuestro qué? ¿Vuestro qué? ¿Vuestro qué? ¿Usted sabe que por esa razón mataron los judíos a Jesús? Dice la vida. Porque decía que Dios era qué? Su padre. No lo soportaba el espíritu religioso. Legaliza. ¿Cómo vas a decir Dios tu padre? Crucifíquenlo. Pero tu padre es celestial. Sabe que tienes necesidad de todas esas cosas. Mejor, te dice el Señor, tú busca. ¿Primeramente qué? Y su justicia. ¿A qué se refiere su justicia? Jesús. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesús. Quien pagó todo por ti y te hizo justo. Así de sencillo. Búscalo ahí. ¿Y qué te promete aquí el Señor al final del verso 33? ¿Promesa de quién? ¿De Ricky Rico? ¿De los ministerios palabra de honor? ¿Quién lo promete? ¿Quién escribió el libro? Dios. Él te promete que qué? Que todas estas cosas. ¿Cuántas? De nuevo. ¿Se dan cuenta? De nuevo, todas. Te serán añadidas. Pues sí, Ricky, yo conozco este verso, pero yo no veo que... Yo lo conozco desde hace años. Pero la verdad, la verdad es que yo no veo que todas las cosas me hayan sido añadidas. Se los digo la neta. Digan conmigo, digan, Ricky. ¿No será que el problema está en ti y no en Dios y su palabra? Ah, pues a lo mejor no. ¿No será que el problema de que no hayas recibido todo lo que Dios quiere para ti, ¿no será que el problema más bien esté de tu lado que del lado de Dios? ¿No que habrá la más mínima posibilidad? Dígame. Dígame. ¿O será que Dios se equivocó contigo? ¿O será que Dios te cuenteó? No. Diga conmigo, no, Ricky. Dios me ama. Dios me quiere arriba. Dios me quiere feliz. Dios me quiere en victoria. Dios me quiere peleando la buena batalla de la fe. Y la voy a pelear. Porque voy a ganarla. De hecho, ya gané en Cristo. Lo único que tengo que hacer es pasar a recoger el premio. Así es. No tienes que pelearla tú. Tienes que creer el amor de Dios por ti. Por ti. Termino con dos versículos en el Evangelio de San Juan. Estamos en San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan 17, 14. San Juan 17, 14. Yo les he dado tu... Ricky, ya me lo has predicado en Chorros de Fiencias eso. Ya me lo has dicho varias veces. Amigo mío que estás hasta allá atrás, queridísimo Esteban. ¿Qué dice Colosenses 3? Filipenses 3. Fuerte, porque no te digo. Léelo ahí en el tubillo. Ah, bueno, ya sé que te lo sabes de memoria. Fuerte. Para todos ustedes que dicen, ay, ahí viene Ricky otra vez con... Juan 17, 14. Filipenses 3, 1, ¿verdad? A mí no me es como molesto enseñarles una y otra vez y otra vez. Pero para ustedes, es asunto de suma seguridad. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Ricky? Pon atención, entonces. Porque Jesús le dice al Señor, Padre, yo les he dado tu palabra. ¿A quiénes a todos ustedes? Diga, a mí. Está hablando de ti, el Señor, orando por ti. Yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué? Ay, si ahora no, ¿no? Y me aborrece. Para el otro sí, a mí, pero para el aborrecimiento es para los otros, ¿no? Digo, amigo, el mundo me aborrece. Porque tengo la palabra de Dios. Y dice luego, porque no soy del mundo. Como tampoco Jesús es del mundo, yo no soy de este mundo. Luego, el verso 15, dice el Señor Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Verso 16, no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Sopas, perigo. Juan 14, tantito para atrás. Verso 30. El Señor Jesús dice, no hablaré ya mucho con ustedes. Porque viene, ¿quién viene? Y Él nada tiene en mí. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Hay una guerra y es espiritual, familia. Es espiritual. Te guste o no te guste, estás en guerra. No seas como mi mamá solecito. Mi mamá solecito ya era una anciana, ¿verdad? Más de 80 años. ¿Sí? Y así fue enseñada. Me decía, no, 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 no hables de ese Señor. No me hables de ese Señor, no me vaya, oye. Cuando le decía algo de Satanás. Sí. Estás en una guerra. Te guste o no te guste. Y Dios te dejó para pelearla. Y un príncipe es de este mundo. Tú no eres de este mundo. Di conmigo, yo no soy de este mundo. Y termino con Primera de Timoteo 6.12. ¡Ay, Ricky, otra vez! ¡Ahí va otra vez! Para mí no es molesto. Y para ti es asunto de seguridad. Enterarte. Primera de Timoteo 6.12. Nuestro tema de estas conferencias que vamos a tener hoy. ¿Sí? La verdad sobre la guerra civil. Y tienes que enterarte. Que estás en guerra. ¿Y qué te dice Dios de esta guerra? Ahí en Primera de Timoteo 6.12. Te dice a ti, a cada uno me ponga ahí su nombre. ¡Pelea! 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 Ven acá. Dime, pelea. ¡Pelea! ¿Qué es que yo, Fano? Es que no, ¿qué? ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Es que te... ¡Pelea! ¿Sí me entiende? ¿Qué te dice Dios? ¿Qué te dice Dios? ¿Ven llorando? Ponte de víctima aquí a mis pies para que yo te ayude. ¿Eso dice el Señor? No, 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 no. No, no, no. Yo les dije, a los chiquitos, Dios los consiente. Como aquellos que no diezmaban y siguen recibiendo. No han crecido. Sí, van llorando con Dios y cada quince días, pues hay un milagrito. Y ellos viven de puro milagro. Así es su vida cristiana. Puede ser la tuya si tomas la actitud de víctima o de niño chiquito. Pero si Dios te dice, ríe que rico, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué se necesita para que tu batalla sea buena? Porque hasta ahorita ha sido pésima y mala, porque ha estado llorando. Esa no es buena batalla. Buena batalla es con el que da los moquetes soy yo, no el que los recibe. Buena batalla es el que da los trancados soy yo, no el que me esté entupiendo a mí. Esa no es buena batalla. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Dios dice, yo quiero que tu batalla sea buena. ¿Qué condición pone el Señor para que tu batalla sea buena? Hay una, ahí está. Que sea con fe. Que es la fe. Dígame, ¿qué es la fe? Fuerte, dígalo. Creerle a Dios creyendo su palabra. Esa es la fe. Para los que no lo sabían, oye Ricky, es que en Hebreos 11, uno dice que después la fe, esa es la buena. Si está en la Biblia, esa es la buena. Después la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero como Dios me dio esta definición, no es esta definición, no es otra definición. Esta traducción, esta interpretación de la definición de Dios. Porque gente se me acerca y me dice, sí, ok, pero ¿cómo puedo estar seguro, sí, de que voy a, que estoy sano? Si acabo de recibir los análisis y el doctor ya me dijo además que es cáncer grado 33. Ricky, ¿cómo puedo estar seguro? Si mi esposo ya me dio la demanda de divorcio. Y tú quieres que tenga fe, ¿qué es la fe? ¿Cómo puedo tener certeza? Si ya tengo, además me cae re gordo, ya lo ve, él me ve y yo lo ve, ya. Se arma, ¿sí? ¿Cómo puedo tener fe, sí, si no tengo para comer? Y tú dices, ten fe, ¿sí? Que Dios me abrirá las ventanas de los... ¿Quieres que diez me brote, si no tengo ni para comer, sí? ¿Cómo enseñar lo que es la fe? Es bien fácil, me lo dijo el Señor. Créeme, créeme. Si me crees, tienes fe. Si no me crees, pues no tienes fe, tienes incredulidad. Tienes duda. Entonces, ¿qué es la fe? Creerle a Dios, creyendo su palabra. Diga conmigo toda la congregación. Fe es creerle a Dios, creyendo su palabra. Así se pelea la buena batalla. Así se pelea. Creyéndole a Dios. Creyéndole, llamando las cosas que no son, como si fueran. Corrigiendo tu forma de hablar, como me lo acaba de hacer este Jonathan. Pásenlos del alabanza. Estás en una guerra, amado, amada. A lo mejor en este día no vienes arrastrando la cobija como alguno podría estar hoy. A lo mejor este día tú vienes bien, tranquilo, ¿no? Pero estás en una guerra. El diablo te va a atacar en tu economía, en tu familia, en tu salud, en lo que sea. Ay, rey, 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 ya no me eches la sangre. No, ya no te la he ido. Dios te dice pelea. Y si Dios te dice pelea es porque hay pelea. ¿Y por dónde se acabó? ¿Quién entiende eso? ¿Cuál es el problema durante... Yo llevo ya casi 30 años ministrando iglesias y 20 ministrando pastores. ¿Qué he visto? ¿Qué me ha permitido a Dios ver en la iglesia cristiana? Que no tienen ni idea. A lo mejor por ahí se les dijo alguna vez lo de la pelea, pero... No son conscientes de que es real el mundo espiritual. De que hay demonios asignados a agredirte. ¿Sí? Que hay maldiciones que están sobre tu vida. Tratando de actuar. ¿Sí? Y no se lo digo para que tengas miedo. Porque ahora que sabes quién eres y para qué estás aquí, que se cuide el diablo. Que se cuide él. Pero de veras familia. Muchos creyentes, demasiados, miles de millones de creyentes. Están a ciegas de esto. Y el diablo se los lleva así. ¡Pum! ¡Pum! Y son como litas sus vidas, ¿verdad? A veces están bien, a veces están mal. A veces están bien, a veces están mal. Y los trae correteando la chuleta, correteando su sombra, correteando la salud. Preocupados por esto, preocupados por lo otro. Cuando ustedes, todos ustedes que son hijos del Dios Altísimo, amados del Padre, que están conociendo la verdad, son lo mejor que Dios tiene en este mundo. Ustedes son la sal de la tierra, son la luz de este mundo. Entiéndalo. En tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu alrededor, tus vecinos, hay miedo, hay desilusión, hay tanto, tanto dolor en la gente. Y tú tienes la respuesta. ¿De veras? ¿Cómo crees, Enrique? Si yo apenas puedo conmigo. Eso es lo que el diablo quiere que creas. Y mientras lo escuches, y estés creyendo que tú no sirves, que tú no puedes, que tú no vales, no estás escuchando a Dios. Estás escuchando las mentiras del diablo, en vez de escuchar la verdad de Dios. Y le recomiendo una cosa, tomen el curso de Identidad de Cristo. ¿En dónde se toma? Pues se acercan al brother este, que se llama Jonathan, y él te dice quién y cómo. Y muchos de nosotros, ¿y a qué hora puedes? Bueno, pues ¿en dónde? En tu casa. ¿Vas a venir? No, en el Zoom. Por internet te lo damos. Para que tengas ahí tu cafecito, tu pijama, de aquí para arriba te pones algo bonito, y acá abajo tu pijama, tus chanclas. Y entiendas con la palabra de Dios, quién y qué tan poderoso eres tú. Y el propósito tan grande que Dios ha puesto en tu vida. El que te quiere sacar de cena es el diablo. El que te quiere que claves, ya llévame, Señor, ya no puedo con esta vida. Ese es el diablo. No se lo permitas. Esos pensamientos suicidas o de derrotar. De derrota. Dije conmigo, no se lo voy a permitir. Estoy entendiendo quién soy en Cristo Jesús. ¿Y qué es la vida en este mundo? Es eso. Una guerra, una batalla. Pero vas a salir adelante. Dios está de tu lado. Tienes promesas. Tienes ángeles que te guardan. Tienes el Espíritu Santo. Tienes la palabra. No hay forma en que puedas perder. No hay forma en que puedas perder. No hay forma en que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma en que pueda perder. No hay forma en que puedas perder. Gracias.